Esa guitarra está Vidalgo Amadí Gutiérrez Que se sienta ¡Ajá! Es el estilo de tu grupo Los Amigos del Ande Y que cante Leóncito el Cazador ¿Cómo poder olvidar Tus tiernas carecias en mi vida ¿Cómo poder olvidar Tus lindas sonrisas en mi cielo ¿Cómo poder olvidar Lo que un día pasó Trato de olvidar Y no puedo ¿Cómo poder olvidar Lo que un día pasó Borrar de mi mente No puedo ¿Cómo poder olvidar Después de lo que hicimos mujer Es imposible Tú vivirás por siempre y para siempre En mis recuerdos y en mi corazón Siempre Empresa promotora y producciones Montañez Ag Y Regín Bandido Producciones Oye Víctor Montañez Te necesito amor Cuánta falta me haces chiquita Quiero que sepas mi amor Tus recuerdos Tus recuerdos Ven, ven Dentro de mí Mi alma llorando está Mi alma llorando está Por el dolor que causé De rodillas pido Tu perdón Hasta tu muerte Hasta tu muerte no me olvidarás Hasta mi muerte no te olvidaré Bellos recuerdos Bellos recuerdos de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Salud el verboca Por Carguaz Oscar Méndez Nos vamos a Cochapampa, Caraspampa Francisco Pasión Por Yungay Eso Ahí está el patróncito del regindo Vidal Guamadí Gutiérrez Y el amor de su vida Vanessa Yosaved Los amigos de Cajatambo Brian Castillo Betty Flores Unidos por el amor Vamos bailando Vamos gozando Con la gente hermosa De Alba Mauricio Barroso Y señor Agustina Pérez Y ahí está el leoncito Mírenlo Cómo brilla, cómo goza Cómo se vacila 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 Gracias.